Bienvenidos y bienvenidos. A continuación, conoceremos algunos elementos centrales del protocolo para la prevención, sanción y reparación frente a casos de violencia de género. ¿Qué sanciona el protocolo? El protocolo sanciona la violencia de género, entendida como los atentados a la vida, la integridad física o psíquica de una persona sobre la base de su sexo o género que impacta de manera negativa sobre su identidad y bienestar social, provocando daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En este sentido, también puedes denunciar discriminación arbitraria. ¿Cuándo se aplica? El protocolo se aplica a toda persona que forme parte de la comunidad UCN, sea que las conductas sancionadas se verifiquen en el contexto de actividades universitarias o con ocasiones de relaciones interpersonales entre miembros de la comunidad universitaria, ya sean horizontales o verticales, descendentes o ascendentes, en que la persona afectada o afectado sea estudiante UCN tanto dentro como fuera de sus instalaciones. ¿Cómo activar el protocolo? Para poder activar el protocolo de violencia de género, debes completar el formulario de denuncia siguiendo las instrucciones, el cual puedes descargar ingresando a la página de la universidad www.ucn.cl e ir al menú online UCN, acceder con tu root y clave y luego descargar formulario de descargos protocolo de género UCN. Una vez completado, lo puedes enviar por correo electrónico a la dirección de género en Antofagasta o secretaría de género en Coquimbo, según corresponda. ¿Dónde recurrir para orientación? Si tienes dudas, fuiste afectada o afectado por violencia de género o discriminación arbitraria y necesitas orientación, puedes recurrir a la red interuniversitaria, a dirección general estudiantil de GE, dirección de género Antofagasta o secretaría de género en Coquimbo. Ya que conoces algunos elementos del protocolo UCN, es importante señalar que todas las denuncias se gestionan bajo estricta confidencialidad para resguardar la privacidad y dignidad de todas las personas que intervienen en este proceso. Gracias.